Cuando canto algo tiene que suceder Donde está aquí dentro de todo mi ser Siento algo que a ti te empieza a mover Cuando al manifestarse su poder Si lo alabas hazlo con pasión De lo más profundo de tu alma Te aseguro tu preocupación Se transformará en calma Que nada te robe el gozo Suelta la ansiedad y canta En Jesús está la solución Deja sobre él su carga Por eso digo Cuando canto algo tiene que suceder Aquí dentro ¿Dónde? Aquí dentro de todo mi ser Claro que sí Siento algo que a ti te empieza a mover Cuando al manifestarse su poder Tu presencia aquí tan cierta está Como el aire de cada mañana Un milagro tú recibirás Si con fe tú lo declaras Solo al mencionar su nombre El caído se levanta También fuerzas tú recibirás Y con más gozo Si con más gozo le cantas Canta con gozo Cuando canto algo tiene que suceder ¿Dónde? Al manifestarse su poder Que nada te robe el gozo Suelta la ansiedad y canta En Jesús está la solución Deja sobre él tu carga Mambo Música Y sí Música Cuando Cuando le alabas Se enciende el gozo Y se siente la unción Del todopoderoso Siento Siento En el ambiente Algo diferente Y que la gente se entere Que sigo adorando con gozo Música Y gente Y como es que dice ese coro Cuando canto algo Tiene que suceder Donde Aquí dentro De todo mi ser Aquí dentro Siento Algo que aquí se empieza a mover Cuando Al manifestarse su poder Música 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 Música